14 de octubre de 2016, Universidad de La Matanza juega contra la Universidad de Moreno. Partidos por los juegues. El Pacha con recomendaciones. Vamos a llevar la banqueta para tu papá. ¡Gracias! ¡Gol de la Universidad La Matanza 1 a 0! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué color sí que estás colorado! ¡Mucho mierda! ¡Gord de la cara! 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 ¿Aca te das cuenta de quién trabajó? ¡Estuvo así! ¡Estuvo así! ¡Un gorrito! ¡No! ¡Pobre haber sido abajo! ¡Toma dos soldados! ¡Qué lindo es un chico de lengüita! ¡Igual que estamos jugando en la Copa Argentina! ¡La agrandaron! ¡Agrigaron un equipo! ¡No sé si el que venía atrás! ¡Y el que se había atacado! ¡Y el que se había atacado! ¡Es un gran tipo de señaladios! ¡Pero resulta que se conocen todos los equipos de la escuela! ¡Vamos! 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 Vamos a estar escuchando ahora! La palabra de uno de los goleadores de quien vamos a ver en imágenes este derechazo que metió el ángulo, la palabra de Martínez ¡Vamos! 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 Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 1 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 2 a 0. Gol de la Universidad La Matanza 3 a 0. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ver. ¡Rápido, mira tú! ¡Erra! ¡El otro lado! ¡El otro lado! ¡Sobre el campo, Matías! ¡Sontar a nueve! ¡Sontar a nueve! ¡Sontar a nueve! ¡Sontar a nueve! ¡Compáñelo! Ahí, barrio... ¡Bien, Mauri! ¡Go! ¡Sacá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Amarilla para Martín! Cambio Goal Gol de la Universidad de La Matanza, 3 a 0. Gol de la Universidad de La Matanza, 3 a 0. Gol de la Universidad de La Matanza, 3 a 0. Gol de la Universidad de La Matanza, 3 a 0. Gol de la Universidad de La Matanza, 3 a 0. Gol de la Universidad de La Matanza, 3 a 0. Gol de la Universidad de La Matanza, 3 a 0. Gol de la Universidad de La Matanza, 3 a 0. Cambio ¡Vamos! ¡Sotos, dale! ¡Voy yo, voy yo! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! Los cambios por Quintero y Garrido Sacó de repente ¡Bien, Lázaro! ¡Vamos, Lázaro! ¡Vamos, Lázaro! Gol de la Universidad de La Matanza, 4 a 0 ¡Bien, Lázaro! Gol de la Universidad de La Matanza, 5 a 0 ¡Bien, Lázaro! Gol de la Universidad de La Matanza, 5 a 0 ¡Bien, Lázaro! ¡Fuera, fia! ¡Eso dio un pa... ¡Eso dio la paga! ¡Tiene que dar la cena! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Mati, chica! ¡Fuerga! ¡Solo, se va, se va! ¡Se va, se va, se va! ¡Listro, chico! ¡Listro,istro! ¡Listro! ¡Estamos, vamos! ¡Vené, yedi! ¡Vené, yedi! ¡Juabita! ¡Se tiene fritas! ¡Sí! ¡Eh, eh, Juanchi! ¡Miráme! ¡Ah, sí, el altar! ¡No! 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 ¡Mmm! ¡Uy! ¡Se la sacó! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Se la sacó! ¡Mamí! ¡Mamá! ¡Jean! ¡hhhh! ¡La acción! ¡Ey! ¡Golazo de Mariano! ¡Golazo de Mariano! Gol de la Universidad 6 a 0, creo. ¡Golazo de Mariano! La anterior Una 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 ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video